¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes de empezar con este juego, voy a hacer un poco, y esto no va relacionado con Batenkaitos, es un poco en general, un poco de resumen de qué está pasando con el canal últimamente, qué va a pasar a partir de ahora y demás. Como me notaréis por el tono de voz y porque me hago constantemente toso mucho y demás, y me voy a tener que ir muteando, ya veis que acaba de empezar y me falta el aire. Vale, pues, bueno, ya habéis visto también que lleva una semana el canal parado, ¿no? Espera, voy a, no sé si darle a comenzar el juego porque no sé si se pone la intro justo, vale. Eh, como decía, lleva una semana el canal parado. El caso es que hace poco cogí una infección respiratoria bastante, bueno, bastante grave, tampoco voy a decir, pero sí muy jodida. Para alguien asmático como yo y tal, que apenas podíamos respirar y demás, pasé la noche en el hospital y eso. Y todavía no estoy 100% recuperado, no puedo, o sea, me estáis escuchando que puedo hablar fluido y demás, mi tono de voz es un poco una mierda. Y me ahogo bastante rápido, pero al menos ahora puedo respirar un poquito y demás. Por eso, eh, eso de que lleve 7-8 días sin traer contenido al canal. Luego, siguiente, estos 7-8 días me han dado un poco de tiempo para reflexionar y demás. Últimamente todo mi contenido estaba viniendo en formato streaming. Y esto, por una parte, me gustaba bastante, ya que tenía mucha interacción con los viewers y demás. Y molaba mucho porque podías hablar con ellos y demás, sobre todo gente como Alex Guzmán, que está ahí todos los días, como Tyrex, que me ha ayudado bastante a configurar el streaming. Siempre se pasa cuando puede y demás, siempre hablamos y tal, un tío muy majo el Tyrex. Y más gente, yo que sé, me suenan ahora al Daniel Villarreal, algunos más por ahí. El mundo del casi gaming, gente, Mazinger F, por ejemplo. O sea, me gusta mucho hablar con la gente, con los viewers y demás. ¿Cuál es la cosa negativa que he estado pensando en todo este tiempo? Que me he dado cuenta que en estos streamings, en vez de que la gente venga por el contenido, o sea, por los juegos que a mí me gustan y los juegos que subo, o por cómo los narro y demás, lo que yo he notado es que la gente está viniendo... Tengo que quitar la intro todo el rato. Está viniendo, más que nada, simplemente a hablar y que... O sea, el juego es como secundario. Yo, como con lo que me lo paso bien, aparte de hablando con la gente que me gusta bastante, de hecho, es jugando a estos videojuegos, pero creo que los viewers que tengo ahora mismo no... O sea, no tienen este tipo de gustos, también es que subo juegos muy antiguos o juegos que me gustan específicamente a mí, RPGs y demás. Pues creo que no es... O sea, no es del todo lo que estoy buscando yo ahora mismo. Para ello, ¿qué voy a hacer? ¿Subir cosas que no me gusten para agradar a la gente? ¿O subir lo que me guste y que la gente se aburra y se acabe yendo? Pues ninguna de las dos. O sea, yo voy a hacer siempre lo que me guste. De hecho, habrá... Seguramente haya cauces por el que pueda hacer lo que me guste y que a la gente le guste. Y otras cosas, como subir este Battenkaitos, sé que a la mayoría de mis viewers no van a saber ni qué cojones es este juego. Y que básicamente solo me va a interesar a mí y a cualquier friki que encuentre el canal perdidísimo y diga, ¡Hostia! Alguien que sube Battenkaitos y tiene dos views. Igual es una puta mierda, pero voy a verlo. El caso es, yo quiero subir este juego. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a volver al formato, o sea, voy a dejar de hacer stream todos los días. Sé que a mucha gente le joderá eso y tal, porque mucha gente me pide stream y demás diario. Pero yo también tengo que o quiero subir lo que a mí me gusta. Entonces voy a volver a grabar vídeos así frecuentemente y demás. Y tendré que, por tiempo y demás, tendré que dejar de hacer streaming tan a menudo. Le he dado a comenzar, a ver si se para el texto en cuanto salga. Bueno, aquí ha dicho un montón de texto. Ha dicho, parece que a ese espíritu le gustas y ha dicho bastante más que igual luego si pasa el texto, ¿sale? Dice, parece que si te vinculas con él algo bueno pasa tal o algo así. No me da tiempo a escucharlo. El caso es, como decía, voy a volver a grabar vídeos en plan sin streaming ni nada. Comentando a mi gusto sin tener que desvirtuar un poco lo que esté subiendo por contestar al chat. Porque el chat me va a hacer otro tipo de preguntas o va a tener otro tipo de conversación. Ya que no va a entender o no va a conocer los juegos que yo grabo. Y poquito más deciros. Esto era una especie de actualización, seguro, sobre el canal y demás. Seguramente lo suba en un vídeo aparte este cacho y luego resuba este cacho entero en el capítulo 1 de Batenkaitos. El caso es en cuanto a cómo estoy de la enfermedad y tal. Pues creo que se me nota muchísimo en mi tono de voz ahora y en que no puedo hablar tan de seguido. Seguramente tenga que hacer muchos cortes de edición y tal. Pero bueno, estoy bastante mejor. Hubo unos días que ni dormir ni nada y tal. Pero ahora por lo menos puedo intentar al menos volver al canal un poquito. Sé que ha pasado mucho tiempo y tal. Y en YouTube esto no te lo perdonan ni una semana. Pero bueno, son cosas que hay. Ya sabéis que a mí... Yo hago esto porque me encanta. Y un poquito en función de esto es por lo que voy a volver a hacer vídeos en vez de tanto stream. Porque quiero jugar a los juegos que a mí me gustan. Entonces jugaré en stream a los juegos que a mí me gustan y a los viewers también. Pero yo voy a seguir subiendo mi contenido. Tenga una o tenga diez visitas o tenga cien, me da igual. Así que creo que voy a hacer un corte por aquí en lo que viene siendo el resumen del canal. Y para los que estén viendo esto en el capítulo 1 de Batenkaitos, vamos a continuar. Voy a hacer un pequeño corte aquí de edición. Vamos a ver...